Varios diplomáticos extranjeros, entre ellos un británico, fueron detenidos por el ejército ideológico de Irán, los guardianes de la revolución. Sin embargo, el gobierno británico desmintió de inmediato que uno de sus diplomáticos haya sido detenido y dijo que las informaciones eran completamente falsas. La noticia se produce en un momento de tensiones entre Irán y las potencias mundiales, que buscan revivir el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. La agencia de prensa oficial de Irán, Fars, informó que el Servicio de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución identificó y detuvo a diplomáticos de embajadas extranjeras que espían en Irán. Precisó que uno de ellos, un británico, había sido expulsado del país tras presentar excusas. La televisión estatal dijo que el diplomático británico, identificado como Giles Whitaker, fue expulsado de la zona donde se produjeron las detenciones. Whitaker es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Reino Unido en Terán y tomó sus funciones en 2018. La televisión estatal lo acusó de haber llevado a cabo operaciones de inteligencia en zonas donde se realizaban maniobras militares. Se desconoce el número o la nacionalidad de los otros diplomáticos detenidos y la fecha de su arresto.